¿Y qué me impide irme? ¿Y qué me impide marcharme de aquí? ¿Qué me retiene si lo único que quiero es viajar y conocer mundo? Y me he cansado, lo único que quiero es huir de aquí. Ya es mi hora, con lo puesto y una mochila, ese es mi equipaje. Algunos sentiréis lástima por mí, tal vez otros envidia, no lo sé, pero me da igual, es mi decisión. Solo quiero irme y dejar mi vida en manos de la suerte. ¡Hombre, tú! ¡Hombre, qué tal! ¿Qué haces tú por aquí? Yo nada, que me voy de viaje. ¿De viaje a dónde? A las Américas, ya sabes, en busca de nuevas oportunidades, así que dime buena suerte. Dime buena suerte, no, corten. A ver, Rui, llevamos aquí cuatro horas para una frase. Dame suerte, ¿cómo te lo tengo que decir? Que sí, que sí, que me lo voy a aprender. Que luego corten, corten. Que no es dame suerte, es deséame suerte, macho. Llevamos diez años en el puto concurso presentándonos y no hemos ganado ni una. Hasta tócate los huevos, tío. Vamos a tomarlo un poco en serio, que quiero ganar alguna vez. ¡Hostia, es el concurso! Buena suerte, hijo.